Hola, casa. Me alegra que no hayas cambiado. Mi madre se va a quedar de piedra cuando me vea. ¡Wander! ¡No va a ser para tanto! ¡Guárdate ese abrazo! ¡Pero tengo sitio entre mis brazos para toda la familia! ¡No! ¡Perfecto! ¡Hola, Bill! ¿Phil? ¿Gill? ¡Sí! ¡Yo también me alegro de veros! ¡Nerdifruti! ¡Echa boca! ¡Mami! ¡Oh, hola, Silvia! Me alegro de verte. Coge la compra, ¿eh? Parece simpática. ¡Oh, ya se le pasará! Seguramente estará un poco dolida porque, bueno, resulta que me marché de casa sin avisar a nadie. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Es una mujer muy dura. Me las hará pasar canutas un rato y luego todo irá como la cera. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Mira cómo has puesto el suelo! ¡Eres un trasto! ¡No te vienes lo que nos llevamos! ¡No te vienes lo que nos llevamos! ¡No te vienes lo que nos llevamos! ¡Oh! ¡Eso ya está! ¡Hora de descansar un ratito en el sofá! Lord Dominador ha arrasado otro sistema planetario. Es el noveno... ¡No! ¿Hay otra cosa? ¡Uf! ¡Sí! ¡La cena no se va a preparar sola! ¡Puedo ayudar! ¡No! ¡Eres un invitado! ¡Silvia! ¡Chicos! Seguro que conocéis un montón de anécdotas graciosas de Silvia. Silvia, dile al mono que se calle. Quiero ver este programa de... ¡Oh! ¡Golores! ¡Oh! ¡No soy un mono! ¡Me llamo Wander! ¡No es un mono! ¡Es un gato! ¡Deja que te haga una pregunta, mono gato! ¿Cuánto peso levantas? ¡Venga ya! ¿Cuándo has visto a tú un gato? La semana pasada vi dos gatos. ¡Ah! ¡Dos gatos, dice! ¡Ay! ¡Qué tío! ¡No empieces! ¡Coya esa boca! ¡La planice! ¡La planice! Bueno, abuela. Usted se sabrá un montón de anécdotas de Silvia. No me caes bien. ¡Pela esto! Y eso. ¡Por Dios! ¡Esa boca! Perdón. ¿Tienes un... pelador? Bueno, mamá. Veo que las cosas siguen... Me gusta como has dejado... ¿Qué? Gusto... ...da... ...estar... ...de nuevo... ...en... ...casa. ¿Qué has dicho? Nada. Bien. Cuando termines puedes seguir con las zanahorias.